¡Suscríbete al canal! Los fantasmas los conseguí más rápido porque son niveles más cortitos Si es verdad que las torres encantadas es un nivel bastante más grandote Así que vamos a ir al nivelito que te dan cuando os conseguís todo Intrusión hostil Tenemos un problemilla, bueno, supongo que nos lo contará ahora Luigi, me temo que tengo lo que en los circuitos científicos prestigiosos Círculos, perdón, prestigiosos se conocen como malas noticias Ahí en todos lados ¿Te acuerdas de cuando llegaron a la Villa Terebrosa unos visitantes inesperados? No, no, no me refiero a las arañas, tranquilo hijo Me refiero a los fantasmas que salieron de la nada Eso es lo que esta vez las señales parecen más potentes Más vale que nos andemos con cuidado y te enviemos así a investigar Como de costumbre yo te guiaré y controlaré tu progreso desde aquí ¡En marcha muchacho! Pues vámonos Lo saltamos Vale, salían como 4 o 5 fantasmas ahí No sé exactamente de qué era el nivel No tengo ni idea No sé si estaremos simplemente en el escenario Y tendremos que buscar más ¡Bú! No lo sé A ver Luigi, ¿qué está pasando ahí dentro? ¡Bú! Pues bien, nada nuevo A ver, ¿qué? Luigi, he marcado la ubicación de los fantasmas en el mapa Ve por allá Vale, muy bien Vale, dice que tenemos uno en el trastero No, lo que quiero es abrir la puerta, ¿no? Vale, tenemos como tiempo, ¿no? Quiero ver el mapa y tal Ahí estamos Vale, tenemos uno aquí al lado Pues vamos allá O sea, parece que simplemente es Cazar los... Los estos Esto se... Iba por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal Sí, 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 por aquí Ahora por aquí Y por aquí debería haber un fantamico ¡Oh! ¡Está gorda leche! Quería cogerlos a todos Pero no lo puede ser Si voy a pillar a este Pues si no me va a reventar vivo Y no es plan Ahora, ahora, ahora ¡Ehh! ¡Ay, maldita! Se me han pillado Es que si no Pillar a estos tres Puede ser un caos, ¿eh? Venga, dame con la pala ¡Caola leche! Yo que quiero pillar a los tres Y no voy a poder Venga, pues por lo menos Me llevo dos ¡Hala! Vosotros dos Os venís conmigo Ya solo me queda el pesado este Por tu culpa Me han hecho perder vida Ven aquí, hombre No lo voy a pillar nunca, ¿eh? Estoy imparado Ven aquí, anda Ven aquí, ven aquí No te escapes ¡Hala! Vente conmigo Tomad por saco ¡Ay, qué pesados! No faltaba para ti, hijo Mira el mapa y da Es lo que se merece Vale, esto es como una especie de Niveles contra reloj O algo así Es un poco ñe Vale, la segunda planta Y la tercera Se sube por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal Por aquí se podía subir Si no recuerdo mal ¡Oh, oh, oh! Sí, por aquí se sube Vale, pues vamos a por ellos Si todos los niveles Estos de los fantasmas Van a ser así No sé yo si me los voy a conseguir Todos, ¿eh? Porque si solo va a ser De conseguir pillar fantasmas En X tiempo Es un poco Es un poco aquí, ¿eh? A ver, pero aquí No hay ningún camino No, pues entonces Por aquí no es ¡Buah! Pues vamos a tener que Dar más vuelta aquí Que un tonto, chaval Para coger todos los fantasmitas estos ¡Madre mía! A ver, por aquí Esto es una puerta de mentira, ¿verdad? Sí Es una puerta de mentira, sí No sé, igual ni me lo hago ¿Sabes? El paso que va Igual me matan antes Venga, por aquí fuera Tendremos que ir Para el otro lado ¡Buah! ¡Venga! ¡Date prisa, hombre! Tantas tonterías Luigi Espabila Venga, corre por aquí Salimos por aquí abajo Y salimos por aquí Creo que estaba a la izquierda De hecho, ¿eh? Sí, 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 sí Creo que sí Vamos por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Sí, que está aquí la puerta Está escondida Vale, 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 vale Perfecto, bueno Aquí podemos pasar ya Directamente por aquí Vamos por aquí Por arriba Esto es la planta 1 Tenemos que llegar a 2 ¿Sabes? O sea que vamos a tener Un paseíto aquí rico Bueno, de hecho al planta 2 Por aquí Por aquí creo que Lleamos directamente al planta 2 ¿No? Iba a cogerlo de los globitos Pero por aquí Llegamos mucho más rápido Así que Vale, por aquí Por esta putecita No sé si Si tendremos un tiempo En concreto para hacerlo O cuanto menos tardemos Más nos darán O yo qué sé Ahora, ahora, no Me van a matar, ¿eh? Os lo veo Vale, vale ¿Aquí qué hay? ¿Hay fantasmas también? No, no Pues me vendría bien Un poquito de Un poquito de vida No estaría nada mal Eres muy pesado Señor de la pala Mira quién da Vale, mira Manda un poquito de vida Por lo menos Vamos a por este Que me cae como Vamos Venga, uno de los que asusta Encima, ¿sabes? ¿Dónde está, señor asustador? Ven aquí Ven aquí Vale, 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 vale Tú vente por aquí, anda Ahí estamos Nada, nada No sé qué venir No sé qué venir todavía Vale, me ha dado Pero me lo he llevado, ¿eh? Estaba todo concentrado En plan de ¿Me dará o no me dará? Vale, y ahora Tenemos que ir A la segunda planta Vale, la segunda planta Por aquí a fondo, ¿no? ¿Tiene pinta? Tiki, 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 tiki Sí, por aquí Vale, 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 vale Voy a tirar de esto A ver si me dan algo Esto, esto Ahí Nada No me dan una mojona Pues nada, me voy A la que den Voy a pillar esto Porque aquí igual Sí que me dan Corazoncitos o algo, ¿no? Mira, sí, sí, sí Pues perfecto Ahora, nos vamos por aquí Lo tenemos aquí al lado, ¿eh? O sea que No hay problema Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que no te salen Fantasmas de por medio O sea, solo está Los fantasmas que te toca pillar Y ya está Pero es un poco Ñe, es como pues Pillar fantasmas con tiempo Y ya está No tiene mucho más tampoco Casi lo pillo, tío El señor de la pala No, no, no No me tires para allá Que no quiero caer en el charco Anda ¿Al del charco no lo puedo pillar o qué? Venga, venga Ahí estamos Lo pillamos A este O es que el del charco Tengo que aspirarlo directamente Ah, vale Sale así Vale, 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 vale Venga, vente aquí Te voy a pillar con todo Vale, no sé si habrá más Vale, vale Me va a decir que sí, ¿no? Hay un fotónel Aún más ¿Qué hacen aquí? Vale Terrazo interior Y no sé qué mierdas Vale, a ver Vale, aquí dice que hay uno Por aquí Uy, el tiempo se está moviendo Como muy Muy acelerado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tengo tiempo para hacerlos todos O algo o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Que va a ser por tiempo Alguna movida así Pero si fuera por tiempo No tendría sentido Que el reloj fuera Hacia arriba Sino que fuera Lo lógico sería Que se viera Pues quedarte cada vez Con menos tiempo Digo yo, ¿no? Bueno Mira lo que faltaba Vale, uno de espada Al que no voy a poder pillar Porque se ha dado la vuelta Más rápido Lo que me gustaría Venga, vente aquí Claro, el mío Vale, tú Vente aquí, anda Vale, por aquí Por aquí no Oh, antes Antes no llegaba ahí, tío Antes me puse aquí Y no le daba Porque se chocaba en el sofá Pero ahora sí que llega El jodío Ja, ja, ja Vaya por Dios Bueno, pues nada Lo vamos así bordeando Y ya está Al final realmente Lo que hay que hacer Con esto ¿Por qué te vas para ese lado, Luigi? Si yo no le he dado para allá Venga, anda, jala Vale, ya está Ya es mío ¿Alguno más o qué? Sí, sí, sí La planta baja O sea, tenemos que Bajar hasta abajo del todo Ahora, tío Voy a coger esto Igual me vale, eh Igual puedo salir por aquí Con esto No, no, no Que va, que va Que voy a poder Nada, me lo trago ¿Por aquí se puede bajar rápido o algo? Porque yo no me acuerdo, eh Vale, sí Se puede bajar por aquí No es que vaya ahí Hasta la planta baja Pero bueno Algo atajaremos, ¿no? Digo yo No puedo bajar por aquí En plan Dejándome caer o algo Oh, bueno, huesito Por si me quisieran matar Que no creo Pero bueno Ja, ja, ja Vale, vámonos de aquí Vamos a ver si por aquí Podemos llegar a algún lado rápido Pero me da a mí que no, eh Por aquí no tiene pinta Que vayamos a... Oh, sí, sí Mira, mira Por aquí podemos bajar, ¿no? Vale, vale Bien, 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 bien Uy, qué forma más rara Tienes de bajar, Luigi Me cago en la leche Vale, por aquí Venga, ya estamos cerca La planta baja Vamos, vamos, vamos No sé cuántos fantasmas quedarán, eh Pero bueno Vale, vale Hostia, sí, fantasmas, ¿no? Venga Dale ahí Oh Otra vez estos, tío Es un poco... Un poco pesado, ¿no? Vale, vamos ¿Y solo cojo a ese? ¿Y al de la pala? ¿Por qué no lo he pillado? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por qué no he pillado al de la pala, tío? Vale, vente aquí Vente aquí A la corazoncito para los dos Vale, este ya está Y solo queda... En la sala de aquí Bueno, si no sale otra, claro Que puede salir En toda la cara Que me ha salido aquí el rojito, ¿sabes? Vente ahí que te va a pillar el rojo Bueno, que el rojo llega hasta el infinito Y más allá, ¿sabes? Vale, vente aquí El señor de la pala Vente aquí, anda Eso porque le cuesta como empezar a tragar, tío Vale, ya está, listo ¿Hay más o qué? No, parece que no Porque está escuchando la música ya llamando directamente No como antes que saliera comunicándose del tirón A ver Ese era el último, Luigi No es que haya sido muy rápido Pero creo que será suficiente por el momento Vuelve aquí, muchacho Vale, pues son como niveles contra reloj Sinceramente No sé si merece la pena Conseguir los fantasmas Por un nivel contra reloj, ¿eh? Yo pensé que va a ser un nivel especialito O sea, una especie de minijuego Con los bugs o algo así Pero No sé Conseguir más fantasmas Pues, oye A ver, son niveles que estarán muy bien Supongo que te darán mucha recompensa de dinero O algo de esos Si los hace rápido Pero Así como tal Yo pensé que va a ser Pues un nivel en plan extra Un nivel en plan chulo Un jefe con un bú O hacer alguna chorrada con los bú O algo así Pero no Es un nivel de cazar Los mismos fantasmas de siempre Pero con tiempo No sé No me hace especial gracia Sinceramente Ya miraré si sirve para algo más Si solo sirve para sacar esos niveles Pues tampoco me miraré mucho, Globo Sabía que podía contar contigo, Luigi Buen trabajo Si no fuera porque te conozco Diría que te lo estás empezando a pasar bien Bajo esa frágil apariencia Ya sé Un intrépido aventurero Con un corazón de oro Pues Ahora Y esto nos da Pues ahora Este de aquí Y un poco de dinero Tampoco mucho, eh Pues Pues nada Pues oye El vídeo de hoy se va a quedar cortito Porque Tenía pensado hacer Un nivel aparte de este Pero Tardando 12 minutos Como nos hemos llevado fácil En fin ¿Dónde estábamos? Así con los fantasmas Siempre con los fantasmas Lo que aún no he conseguido averiguar Es de dónde vienen El fantasma no puede estarlo Hasta que No se manifiestan Por eso no he conseguido averiguar De dónde sale tanto fantasma Pero ahora ya no están Así que podemos ver a nuestra misión Vale, eh Tenía pensado Si esto fuera un nivel En plan minijuego O lo que sea Con los bugs Hacer este nivel Más El que nos toque De las fábricas de relojes Pero claro Ya se quedaría un nivel Demasiado largo Porque generalmente Cada misión nos dura Como 25-30 minutos Si me meto a otra Se nos va a poner el vídeo En casi una hora Así que Lo vamos a dejar por aquí chicos Hoy el vídeo será un poquito más corto Tampoco pasa nada Hoy estoy trayendo Luigi's Mansion Casi cada día Así que bueno No pasa nada Ponto tendréis otro capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gustó Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle un like Que es más super grande Y nos vemos Si os ha gustado Hasta luego